En medio de las discusiones por los salarios del Poder Judicial, este martes Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, le pidió a la PJ un informe pormenorizado sobre las investigaciones de presuntos actos de corrupción, algunos vinculados a la delincuencia organizada y que hayan sido cometidos por jueces o magistrados. El presidente de la Junta de Coordinación Política también solicitó a la misma Procuraduría General de la República otro informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial Federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias. Monreal Ávila sostuvo que la corrupción ha permeado en los órganos jurisdiccionales del país, lo que debe de ser motivo de mayor atención por parte de las autoridades y la ciudadanía, pues ello limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano al trastocarlo desde sus raíces. Claro, no dijo si tiene que ver con el asunto de los salarios. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México solicitó las primeras cuatro clausuras de obras que se iniciaron en la pasada administración y que están en obra a pesar de que violan la ley o que incluso ni siquiera tenían permiso. Liliana Villalobos, titular de la CEDUVI, y la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informaron que después de las revisiones que iniciaron, solicitaron al Instituto de Verificación Administrativa la clausura de cuatro predios, dos en la Alcaldía de Coyoacán, uno en Benito Juárez y otro más en Tlalpan. Dijeron que estas obras no cuentan con autorización, no tienen los estudios de impacto urbano ambiental o que flagrantemente violan el uso de suelo. Esto lo dijo la jefa de gobierno y además afirmó que van a continuar con las clausuras, pues asegura que tienen por lo menos 200 denuncias vecinales sobre construcciones que probablemente violan las leyes y los reglamentos de la capital. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados heredó de la anterior administración un rezago de atención a 22.000 solicitudes de refugio hechas tan solo en 2017, que se suman a las más de 26.000 que se recibieron este año. Y para atender el total de 48.000 solicitudes, únicamente hay 66 personas en activo en la Comar, que podrían sumar un máximo de 117 en caso de que quienes están en la frontera sur concluyan el trámite para poderse integrar a la Comar. Creo que no hay que ser Einstein para darse cuenta que está difícil su situación el número de personas que tenemos con respecto a todo lo que tenemos que enfrentar, pero por eso digo, porque hay que saber cómo está la situación, vamos a entrarle y vamos a entrarle de la mejor manera. Esto lo aseguró Andrés Ramírez, el nuevo titular de la Comar, a lo que además hay que sumar, que tampoco tienen presupuesto.